Shabbat Shalom para todos, para Shachukat, estamos en el año 40 y estamos ya casi entrando a Eretz Israel y los desafíos empiezan a avanzar uno de ellos es la guerra contra el rey de Kna'ani, el rey de Arad que estaba ahí en el Negev, en el sur de Israel y dice la Torah que luchaba contra Israel y su único éxito que lograba es llevar una chica joven, una nara, como una secuestrada Am Israel enseguida sale a luchar, es lo que hay que hacer cuando hay secuestrados y sale enseguida y Baruch Hashem gana, hace una promesa a Dios y logra y gana y libera a la señorita Baruch Hashem, eso es el momento de alegría, de fiesta increíblemente un pasuk después dice Am Israel ya no aguanta más, no puede más, se queja y se queja contra Dios contra Moshe y contra el Lechem Klokel, el maná que recibieron día a día Baruch Hashem se enoja, manda ahí las serpientes, empiezan a matar a algunos en Am Israel hasta que Moshe Rabbeinu agarra una columna, como que todos conocemos y pone ahí una serpiente de cobre y lo que mira ahí se vive mi pregunta es, entiendo y puedo entender quejas en el desierto entiendo, pero no ahora no un segundo después de una victoria tremenda contra el K'naní, el rey de Agad que es una declaración que nadie se anime a luchar contra nosotros es el momento de quejarnos contra Hashem y Moshe y enseguida después Am Israel sigue caminando y cuenta la Torah algunas estaciones más Nachal Zered, hasta que llegan a un río que se llama Arnon y ahí hay un pasuk que dice Al Kenia Amar Besefer Mil Hamot Hashem había un libro aparentemente de las guerras de Hashem y cuenta a nuestros sabios que hubo un milagro súper grande que nosotros, sin saber, Kodesh Bahu luchaba para nosotros contra muchos enemigos que estaban ahí parados ahí en las montañas cuando Am Israel cruzaba ahí en el Vadi, ahí abajo en la valle y en una forma muy milagrosa Kodesh Bahu ganó para nosotros esos versículos para mí quieren contarnos toda la vida real nuestra hoy se puede confundir mucho se puede pensar que yo tengo la fuerza por otro lado, se puede pensar que yo no tengo la fuerza es Hashem que lucha y gana Hashem y Shmil Hamot yo no tengo nada para hacer el peligro cuando lucho yo y gano es que voy a pensar que ya no necesito ni a Dios ni a Moshe ni los milagros como el mal y eso es lo que pasó a Am Israel lucharon la primera guerra sin milagros lucharon con tanques con misiles no sé con qué y ganaron y ahí pensaron que ya no necesitan a Elohim y Moshe y el Ejem Kloke eso es el error y a Kodesh Bahu lo muestra fíjense en el desierto de serpientes ustedes ¿ustedes ven? y por otro lado hay un libro que se llama Milhamot Hashem que es Hashem que está luchando entonces en este conflicto ¿quién tiene que luchar? ¿y quién gana? ¿es Akodesh Bahu que tiene que luchar y él gana? ¿o que soy yo que tengo que luchar y gano yo? suerte para nosotros que somos alumnos de Gabi Akiva y sus alumnos hasta el Moreno de Rabenu el Rabkuk que nos enseñó que no hay ningún conflicto no hay ninguna contradicción si vos el ser humano no salgas a luchar el milagro no va a llegar pero si tú vas a luchar y vas a pensar que no es un milagro igual vas a perder entonces la única fórmula es que salgas a luchar pensando y recordando todo el tiempo que Hashem es su milhamot que viene todo de Ayudu de Akadosh Bahu eso es el secreto y eso es el milagro nosotros tenemos que ir a luchar pero entender siempre que Hashem gana para nosotros entonces que no hay conflicto eso es el secreto de Parashat Jukat Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom